Time goes by, so lowly, time goes by, con loli, time goes by, so lowly, time goes by, con loli, ¡vámonos con loli! Time goes by, so lowly, time goes by, con loli, time goes by, con loli, ¡soy la terremoto y vengo de Alcorfón y hoy estoy aquí de promoción! Te vendo este vídeo, nena, ya lo viste, ha pensado, mi vida pa' ti, niña, toda lista, vamos a calentar, suelta el bocata ya, seis flexiones, cuatro parma y una abdominal, y ahora descansar. Time goes by, so lowly, time goes by, con loli, time goes by, so lowly, ¡I don't know what to do! Vente a mi gimnasio, no lo piensen más, tranquila, no vas a adelgazar, Y si sudas un poco, luego hay que comer, yo ocupe, un sobo y a mantener, Mosquera y la campo vienen a mi gim, yo les doy, nociones de Airobis, cada vez que pagues la mensualidad, te daré, pagada el litoral, Rin, 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 suena el teléfono, una lupada, se quieres apuntar, Mira bonita, deja de molestar, llámame, con veinte kilos de más, Y enfundaré el calentador, ponte en tu malla, te lo pido por favor, Yo quise ser, mi babose, y solo he conseguido ser, Ahora a mi fuster, viva el pichelín, arriba el flotado, Toda es, paña quiere ser yo, Los americanos han visto el pidón, Tengo fe, junta y hasta en Nueva York, Soy la terremoto y vengo de Algonzón, Y hoy estoy, aquí de promoción, Si subas un poco, luego hay que comer, Y ver, un sobo y amame, Soy la terremoto, 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 Time goes by, so lonely, time goes by, Con Loli, time goes by, So lonely, time goes by, Con Loli, vámonos. ¡Vámonos, vámonos!